Voy a explicarte qué es lo que vas a recibir en nuestro producto una vez que lo hayas comprado. En primer lugar, tú vas a recibir un correo electrónico en el cual tú vas a tener un link que te va a direccionar a la página de agradecimiento. Esa página de agradecimiento va a contener otro link y va a tener una clave secreta. Al hacer clic en el link, vas a ser direccionado a esta página, la cual tú estás viendo en estos momentos, pero va a estar en blanco con el espacio para que ingreses la clave secreta. Una vez que ingresaste la clave secreta, esto es lo que tú vas a visualizar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a darte en este producto? Es muy sencillo. Vas a tener este libro digital en el lado izquierdo, en el cual, amarrado con los videos tutoriales, te va a explicar cómo tú puedes construir tu página web paso a paso. Ahora, quiero enseñarte qué es lo que tú puedes construir con estos videos tutoriales. Vas a poder realizar una página web así como la que tú estás viendo, en donde tú vas a poder subir videos, vas a poder subir fotos, vas a poder subir textos, vas a poder subir videos de dos formas, ya sea por medio de YouTube o ya sea en forma directa, así como lo tengo yo aquí. Vas a poder crear tu propio libro digital o, digamos que tus e-covers. Nosotros te vamos a dar un programa muy sencillo para que tú puedas realizar tus e-covers, como también vamos a darte la información de una página a la cual te da un programa para que tú puedas convertir tu trabajo de Word a PDF. Entonces, va a ser muy sencillo para ti una vez que tengas tu trabajo hecho, poderlo hacer en PDF, poder realizar tu e-cover y poderlo subir a tu página web. Todo eso nosotros te lo explicamos en los videos tutoriales. Como también vas a poder colocar el ícono de PayPal para que tú empieces a vender tu producto. Y también nosotros te damos la explicación de cómo tú puedes subir tu producto a PayPal o, digamos que, crear tu producto en tu cuenta de PayPal para que tú puedas automatizar tus ventas. Entonces, imagínate, vas a poder realizar una página web como lo que tú estás viendo acá, en donde tú vas a poder hacer no solamente todo lo que te he explicado, sino muchas cosas más. Vas a poder crear efectos a las fotos, vas a poder crear links a otras páginas web, como a tu misma página web, ¿no? Y vas a tener alrededor de como 2,000 plantillas para que tú puedas escoger cuál es la más indicada para el producto que tú quieres vender. Entonces, imagínate tener todo esto a la mano sin necesidad de depender de un tercero para que te puedas realizar la página web. O sea, tú mismo vas a poder crear tu propia página web en forma muy sencilla y didáctica con nuestros videos tutoriales. Ahora, quiero explicarte qué otros beneficios vas a tener con nuestro producto. Nosotros acabamos de realizar tres módulos más en los cuales vas a tener cómo vas a poder crear campañas o cómo tú vas a poder vender tu producto digital como también productos de ClickBank. Vas a tener videos tutoriales que te van a explicar cómo puedes aperturar una cuenta con Google AdWords y cómo puedes realizar una campaña. Y el tercer módulo es cómo tú puedes realizar tráfico gratuito. Pero aquí me había olvidado. Tengo tantas cosas que nosotros te vamos a dar en este producto que me olvidé. Tengo un libro digital adicional que te vamos a explicar cómo tú puedes realizar negocios por Internet. O sea, en ese libro digital tú vas a tener en forma muy amplia qué es lo que tienes que hacer para poder realizar negocios por Internet y todo lo que envuelve realizar negocios por Internet para que tú realmente sepas de verdad qué es lo que tienes que hacer y por lo que vas a pasar. Ahora, vayamos a los módulos. Acá, si nosotros vamos a cómo promover productos de ClickBank o tu propio producto, tú vas a recibir cuatro videos en este caso con un libro digital y los videos, bueno, lo que hice fue un trabajo en PowerPoint. Lo he hecho en PDF para que tú lo puedas ver, pero aquí están los videos y aquí están explicados cada video. Pero antes de todo eso, quiero que tú le des una mirada a este libro digital haciendo click para que tú puedas entender realmente lo que te quiero explicar en estos videos y que tengas una mejor idea de lo que es realmente realizar una campaña, lo que vienen a ser las conversiones y cómo realmente puedes empezar a ganar dinero por Internet. Ahora, en caso de que tú quieras ver el video, te lo voy a explicar acá en el segundo módulo, que es cómo tú puedes dominar Google AdWords o cómo tú puedes aperturar una cuenta y cómo puedes realizar campañas. De la misma manera, tú vas a tener los videos tutoriales que si en caso quieres verlo, lo único que haces es click aquí y puedes ver el video. O en todo caso, si quieres verlo en toda la pantalla de tu computadora, haces click en el icono que se encuentra en el lado izquierdo y vas a poder ver el video en toda la pantalla de tu computadora. Y en caso de que tú quieras guardarlo en un archivo en tu computadora, en tu disco duro, para poderlo mantener para futuros proyectos, lo único que haces es click con el botón derecho, haces click en donde dice Save Target As, con el botón izquierdo del mouse, o salvar la información como, y lo bajas a tu computadora y lo colocas en un archivo para proyectos futuros. En el tercer módulo, es un módulo que te va a explicar cómo tú puedes realizar campañas, o perdón, cómo tú puedes realizar tráfico gratuito con un montón de herramientas que te van a dar una mejor idea de lo que tú puedes lograr utilizando muchas plataformas que te va a ayudar a generar tráfico gratuito, y de esta manera puedes tener más visitantes y posibles ventas. Ahora, quiero explicarte que con estos videos tutoriales, para que tú puedas realizar tu página web, no solamente vas a poder realizar una página web como la que te estoy explicando aquí, vas a poder también realizar una página web como la que tú estás viendo en estos momentos. En esta página web, lo que yo he hecho es recomendar un producto, que en este caso es el mío. Pero, como yo tengo esta página web, en la cual muchas personas, gracias a nuestro programa de afiliados, están promoviendo nuestro producto, yo también quiero promover mi producto por otro medio. Por lo tanto, yo estoy haciendo campañas por medio Google AdWords, y lo que he hecho es realizar una página de aterrizaje, en la cual yo doy un video explicando lo que mi producto ofrece, como también aquí tengo el producto. En caso de que tú quieras promover un producto de terceros, también puedes colocarlo ahí. Puedes darle información. Tú vas a ver en mis videos lo que yo recomiendo para poder vender productos de Clickbank o de otras empresas afiliadoras, lo que tú debes de hacer paso a paso para que tú puedas venderlo. Entonces, en este caso, como tú ves, yo aquí he aplicado lo que estoy diciendo y me ha dado resultado. Entonces, en este caso, como te digo, yo acá he hecho mi página de aterrizaje, como tú también vas a poder hacer una página de aterrizaje, o en caso de que tú quieras promover tu propio producto digital, vas a poder hacer tu propia página web ofreciendo tu propio producto digital, automatizando tus ventas, ganando dinero mientras vas a darme, en fin. O sea, todo lo que se escucha y se dice por internet, pues vas a poderlo aplicar en tu producto, en tu proyecto, gracias a lo que nosotros te estamos ofreciendo en nuestro producto. Yo considero que este es un excelente producto y estoy seguro que te va a ayudar a que tú puedas realizar tu propio negocio por internet. Así que, si realmente estás interesado a empezar a hacer un libro digital o vender por internet, pues este es un producto que de verdad considero que te va a ayudar mucho. Así que te deseo mucha suerte, muchos éxitos en tu nuevo proyecto o en tus futuros proyectos. Gracias. Gracias.